Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Nos vamos a pasar a la entrevista con don Ricardo Puerí Cervantes Utrilla, es titular hoy del Servicio Nacional de Empleo en Tabasco. No entendí, primero le pregunto por qué cambió el nombre, porque era Servicio Estatal de Empleo. Justo estábamos hablando de eso ahorita. Ah, sí, perdón, no les escuché, estaba yo estudiando el protocolo de introducción de la entrevista. ¿Cómo estás don Ricardo? Buenos días. Gabriel e Isa, un gusto enorme poderles saludar, poder estar aquí con ustedes. De veras me siento muy contento y sobre todo también de poder platicar a través de este medio con todas las personas que nos están escuchando. Les mando un saludo muy fraterno, esperando que todos estén muy bien. Bueno, pues existe un convenio con la federación a través del cual se establece que la denominación que debe de emplear el ente público, el organismo, es Servicio Nacional del Empleo. ¿No? Servicio Nacional de Empleo. ¿En Tabasco o de Tabasco? Servicio Nacional del Empleo, para hacer la precisión, para que sea justo, ¿no? Pero bueno, pues nosotros trabajamos para nuestra gente, trabajamos para nuestro estado y pues para toda la gente que habita en el estado de Tabasco, independientemente de donde sea y que tenga, que tenga la necesidad de encontrar un trabajo formal. A ver, ahí han crecido las cifras de desempleo en Tabasco y bueno, pues estamos inmersos en una situación bastante complicada, pero a la vez yo veo negocios que tienen, se busca gente para trabajar. Necesito un contador, necesito un mesero y la gente no quiere trabajar. ¿Cuál es su termómetro en lo que realmente está pasando con el empleo aquí en Tabasco? Bueno, es una pregunta realmente compleja, o sea, no creo que tenga una sola respuesta, pero no creo que la gente no quiera trabajar. Muchas de las veces, y no es un fenómeno que corresponda nada más a nuestra entidad, muchas de las veces, desgraciadamente, no contamos con muchas personas suficientemente capacitadas para desarrollar esas actividades, esas tareas. Por otro lado, bueno, también están seguramente otros elementos que uno pudiera inferir, que tendrían que ver con las cuestiones tal vez salariales, ya con cuestiones tal vez más de tipo personal, traslados, en fin, creo que no hay una sola respuesta para esta pregunta. Creo que hay muchos elementos que pueden estar ahí presentes y que de alguna manera hacen que estén esas vacantes. Y, si ustedes me permiten, ese es el gran reto del Servicio Nacional del Empleo. Nosotros atendemos a muchísima gente, sin embargo, lo que tenemos que hacer es no solo atender, lo que tenemos que hacer es que esas personas que se acercan a nosotros, que tienen confianza en nosotros, puedan quedar colocados. Porque yo puedo atender a mil quinientas personas y colocar nada más a cincuenta. Y no se trata de eso. Se trata justamente de que cada día podamos ir incrementando nuestro nivel de colocación. De que se oferten también vacantes de calidad. En fin, ese es, insisto, un fenómeno complejo en el que estamos, apenas llevamos unos cuantos días. Les puedo decir que estamos trabajando con mucha intensidad. Hemos llevado varias reuniones ya, en las cuales por lo menos van nueve municipios, a través de sus directores de fomento económico con los que hemos estado trabajando. Nos hemos estado reuniendo con los dirigentes de diferentes sectores del empresariado. El Consejo Coordinador Empresarial, la Canirac, CEMIC, en fin. Porque finalmente el Servicio Nacional de Empleo Tabasco, lo que hace es ser un organismo vinculante. Vincula al empleador con aquel que está, con aquellas personas que están en busca del empleo, buscadores de empleo. ¿Ustedes evalúan a estas personas o nada más, a ver, yo estoy buscando un trabajo de contador y llegan a un documento y queda como un archivo o una base de datos. ¿Pero se analiza bien estos perfiles que estén capacitados? Sí, por supuesto. A lo mejor les hace falta tal o cual para fortalecerlos. Sí, sí se analiza. El Servicio Nacional del Empleo tiene cuatro unidades regionales. En cada una de estas unidades regionales existe un equipo de expertos, de gente muy capacitada, de gente ya con mucha experiencia, que lo que hace es justamente todas estas personas que llegan en busca de empleo, se analizan sus perfiles y se ve conforme a las vacantes que están solicitando las empresas quienes son las personas más idóneas para que puedan ocupar esos espacios laborales. Pero no solo eso, el Servicio Nacional del Empleo Tabasco tiene diferentes programas. El programa BKT, el programa de fomento al autoempleo, que tiene a su vez diferentes programas. Tenemos la bolsa de trabajo, como ya les decía, las ferias del empleo. Tenemos una diversidad de acciones y una diversidad de posibilidades a través de las cuales apoyamos no solo al empresario, sino como ya bien les decía hace un momento, pues también a todas aquellas personas que están en busca de un empleo y que se acercan a nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos? Varias cosas. En principio, que la ciudadanía conozca mucho más de estos servicios que da el Servicio Nacional del Empleo. Si la gente no nos conoce, si la gente no sabe el potencial que tenemos para ayudarles, pues no van a acudir con nosotros. Y seguiremos viendo eso que comentábamos, se busca contador, se busca cocinera, se busca... Y es una cartulina pegada en una ventana. Y eso, pues obviamente su potencial es la gente que pase y que lo vea y que tuviera el interés, ¿no? Mientras que si se acercan al Servicio Nacional del Empleo Tabasco, pues tendrían una posibilidad enorme, se amplía enormemente, y no solo eso, como ya bien decía Siliana, la gente que se le mande va a ser gente muy capacitada, va a ser gente que tenga el perfil, y no cualquier persona. Por otro lado, tenemos también, por ejemplo, un esquema que a mí me parece muy interesante y que hemos estado platicando con nuestros amigos del Consejo Coordinador Empresarial, es una capacitación que se denomina, si no mal recuerdo, me estoy aprendiendo apenas los nombres de toda esta nomenclatura, una capacitación mixta, en la cual nosotros, el Servicio Nacional del Empleo Tabasco, beca a aquellos buscadores del empleo que van a ser durante un mes capacitados en la empresa. Por ejemplo, esto es muy útil para aquellas empresas que van a abrir. Entonces, el empresario durante un mes... Se olvida de esta preocupación, digamos. Así es. Nosotros cubrimos con una beca a estas personas, incluso se les apoya con algo más para el transporte, y terminado ese mes, el empresario decide quiénes de esas personas adquirieron las habilidades para su mejor desempeño dentro de la empresa. Pero esto no solo puede suceder en empresas que se estén abriendo, en cualquier empresa puede ser. Entonces, es un mecanismo a través del cual nos beneficiamos mutuamente. ¿Cuál es el monto de una beca mensual, aproximado? No lo tengo ahorita muy claro, no quisiera mentir, pero... ¿Se le apoya para que subsista, para que se traslade, para que se siga capacitando? Así es. En algunos programas es un salario mínimo, y en este tipo de programas, si no me equivoco, es salario y medio. ¿Salario y medio diario? Diario. ¿Cuándo va a ser la feria? ¿En dónde? La cuarta feria del empleo, que es la primera que a su servidor les tocará, es justamente el día 25 de enero, va a ser de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, se va a llevar a cabo en el Gran Salón Villahermosa del Parque Tomás Garrido Canabal, es una feria que organiza el Servicio Nacional del Empleo Tabasco, junto, junto, absolutamente, con el municipio de Centro. Y ahí estamos hablando de que van a participar más de 60 empresas, y hay 100 vacantes. No solamente eso, vamos a tener una conferencia magistral, que la va a presentar la psicóloga Zaira Que Domínguez, de la UJAT, que se llama Orientación Integral para Buscadores de Empleo. Entonces, contamos también ahí con la participación de la UJAT. Y aprovecho también para decirles, el Servicio Nacional de Empleo Tabasco tiene talleres para buscadores de empleo. Ahí les enseñamos hasta cómo hacer el currículum, cómo ir vestidos, cómo sentarse, muchas cosas que son necesarias. Pues aprovechen la gente que nos está escuchando. Muchas gracias, don Ricardo. Y bueno, si están buscando trabajo, acérquense al Servicio Nacional de Empleo Tabasco para cualquier cosa. Gracias, don Ricardo.